Bienvenidos a mi canal, principalmente pues, agreguen, den like, comenten y todo lo demás, este video se va a hacer rápido En cuanto a lo que me pasó con Admirals, en mi eterna búsqueda de las acciones fraccionadas, pues para que ustedes lo tengan en cuenta y ya ustedes toman la decisión Este es mi canal, mi aplicación, donde ustedes van a encontrar diferentes formas para trading, criptomonedas y demás Si ven esto, esto es una forma para ganar sublos, solamente viendo publicidad, ahí ya gané Esta es la información de mi aplicación, en la cual acá está el link, brokers dependientes para hacer copy trading y demás Entonces vamos a hacer esto, esta es mi página web, donde van a encontrar diferentes formas de conocimiento para el trading como tal y educación Estoy con mi parte del desafío Trading 311 y está todo lo concerniente para que pues inicie en el conocimiento y en este mundo del trading Yo no soy un genio, no me las doy todas, yo acá tengo también mi broker Pues hay cualquier cosa que deseen, con gusto Y hay información adicional y demás pues esto Y este es el Russell 2000 ¿Por qué lo escogí al principio? Simplemente por estos tips, estos tres que ingresan Ahorita pues lo estoy analizando, pero pues en este video no es el momento Entonces estamos ingresando a la página de Admiral Incluso pues ustedes acá lo pueden encontrar Listo Ellos tienen Entonces ellos están ofreciendo esta parte Ellos tienen muy buenos lo que son webinars y la página Muy chévere Tienen esta parte Para Ingresar a la parte de acá Para la formación Y Entonces Estamos acá las acciones fraccionadas Estas son aquí Entonces pues si es que van a escuchar por ahí ruido de atrás Pues perdonen Ustedes hacen el ingreso y pues escuchan un poquito regular volúmenes por Por mi micrófono Entonces resulta Que estas acciones fraccionadas Tienen que tener cuidado Porque Quien las ofrece Es Jordan Acuérdense de esta parte Listo Ustedes acceden A varias cosas que tienen que tener En cuenta En cuanto a esto Primero pues habilitan el código De Del Windows Ustedes van a ingresar Yo hice Resulta Que a mí me contactó Un corredor de ellos Y también hablé con un corredor Por la página Listo Acá entonces tengo El histórico Si se dan cuenta Pues este fue el que yo hablé Resulta A mí me interesaba Me interesaba Me interesaba Solamente Hacer unas dos cosas Hacer las acciones fraccionadas Acá está Me voy a poner todo esto A ver igual Copy Trading Que está aquí abajo Las acciones fraccionadas Y poder depositan En criptomonedas Resulta Que el que quiera Prueba Yo acá se las tengo Acá están Los detalles Un segundito Vamos a mirarlo Mire Ustedes van a estar viendo Estos dos Resulta Resulta Que ustedes tienen Estas AniDals Tiene estas tres Yo en Australia Y Glob Resulta Que Glob Pueden hacer Copy Trading Depositar En Depositar En Criptomonedas Y También Pero entonces Por ejemplo Si ustedes van a hacer Se van a operar Las acciones fraccionadas Tienen que ser En Jordan Uno Y dos No pueden Depositar En Criptomonedas Otra Cuestión Es la siguiente Si Cuando ustedes van a Crear una cuenta Acá por ejemplo Le van a preguntar Estas dos Entonces Tienen que tener Cuidado En estas dos ¿Por qué? Si escogen esta Y van a transferir De esta cuenta A la otra Que es la que yo Ya tengo Si se van a En el momento Si van a pasar Digamos Yo ya lo eliminé Acá Van a pasar dinero De una a la otra Transferencia interna Les van a cobrar Una comisión No pueden Pasar dinero De Adobe A Market Tienen que retirar El dinero Y después Vuelverlo A reembolsar Y yo estoy mirando Es Acá las transacciones De ejemplo Listo Ahora si Ven Yo aquí Hice un depósito Por vainas 220 El equivalente A 220 En Bitcoin Resulta Esta es la Dice en inversión Y como no podía Hacerlo Que es la Que están Miendo ahorita Al hacer Esta transferencia Interna Me cobraron La diferencia Que ustedes pueden ver Ahora si encuentran Acá una diferencia Aquí Van a ver Otra diferencia Resulta que yo Intenté hacer El copy También Que ya te lo voy a mostrar Yo acá Estoy en retiro ¿Por qué? Porque yo no voy A pasarles El dinero De Adobe A Admiral Sino voy a utilizar Otra plataforma Para hacer Acciones fraccionales Ya que no me gustó Estas Esa forma De responder Acá pues yo tengo Si ustedes ven En esta parte Yo les estoy preguntando En la acción Para hacer fraccionales Se debe pasar A Jordan O sea Al que arriba Acá es lo tal Que el otro asesor Que me habló Por el WhatsApp Me dijo Que a Adobe Y También me dijo Que no se podía Hacer En Cryptos Aunque me había Dicho inicialmente Que se podía Con Cryptos Entonces Ahí va Unas perlas Pues que deben Tener ustedes Cuenta Ahora Copy Trating Yo en el copy Trating Usted se dio En cuenta Pues yo tuve Una perdida Pequeña Pues necesitaba Probarlo Igual Si me quieren Me ayudaría Y demás Por favor Ahí está En la descripción De los videos Pues toda La información Resulta Que cuando Ustedes van A ingresar Entonces Tienen que Tomar en cuenta Diferentes factores Para el copy Trating Y otros Factores Para Las acciones Fraccionadas No olviden Pues Suscribirse Aquí está La página Intenten Hacer Este Desafío Me van Contando Cómo les va Y si no Entienden Muy bien Pues me Preguntan Y le Hacemos No soy Programador Ni diseñador Sino A mí me gusta Simplemente Entonces Miren Acá yo hice Una copia De la inversión Incluso Acá yo le Pregunte En cuánto Cómo funcionaba En cuánto Cómo funcionaba Las comisiones Entonces Acá lo que Ustedes hacen Tienen que Mirar Es que Por ejemplo Ustedes lo pueden Ordenar Por mínimo Depósito Por rendimiento O antigüedad Que a la larga Pues yo miraría Esto El problema Es que Por ejemplo Yo hice Acá uno Yo hice Una pérdida Fue una pérdida 0.73 Y copié A Este Vamos a mirar A este ¿Por qué? Primero el riesgo Segundo Estaba empezando Tenía un buen Root Y esto Pero entonces Comienza aquí Ustedes siguen Bajando Aquí No Nadie Todavía No había Nadie Que lo está Copiando Mírenlo acá Y le cobran Un diecinueve Mensual De comisión Este diecinueve De comisión ¿Cómo funciona? Ustedes tienen que tener Pues todo eso Ese diecinueve De comisión ¿Cómo funciona? Acá Les dice Ahí Los voy mostrando A ver Aquí La comisión Del copy trading Yo ese copy trading Inicio Tuve ese pedazo De perdida Y Me dice Acá está Las acciones Fraccionadas Miren Me dice Que Acá Miren La tarea Fuerza En el copy trading Hacen el promedio Se empezó La operación Digamos Del 10 Al 30 Entonces Se calcula Dependiendo Del tiempo Que estuvo abierto Me cobró Como 0.2 O algo así No olviden Pues Cualquier apoyo Es cariño Pues Acá pues Está Lo de las acciones Fraccionadas Acá yo estoy ganando Son rublos Ahí ya gané De nuevo El que me interese También Ahí ustedes Lo van a encontrar En la parte De De los Rublos Aquí ¿Listo? Entonces Eh Dice Que las acciones Fraccionadas Comisión Y demás Yo lo voy a hacer Con otro lado Pues porque No me gustó Como Como Respondieron Y La vez Me he hecho Hacer Perder Misión Perder Eh ¿Cuánto Me hicieron Perder? Eh Hagan ustedes El cálculo Yo este Lo tengo pendiente Estoy esperando A que me lo paguen Esto lo aceptaron En menos de 5 minutos Pero no me han hecho Me imagino Que duraron 24 horas Me hicieron perder 8 dólares No es mucho No Pero es plata Y con eso Me sirve Entonces acá Le dice Las acciones Fraccionadas Todo esto Miren Bien Entonces Si lo llegan A comunicar Para que Se hagan A ver Y se van a hacer Uno o la otra Pues bueno Y entonces Pues yo No Operaría Con ellos Voy a hacerlo Con otro Que después Haré otro Video No olviden Suscribirse Y demás Muchísimas Gracias Y hasta luego Bye bye